Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche Madre, óyeme en la noche de mi juventud Madre, óyeme, mil peligros acechan mi vida Madre, óyeme, de esperanza, de amor y de fe Madre, óyeme, en las sombras no encuentro el camino Madre, óyeme, que a tu lado feliz estaré Buenas tardes querida audiencia, bendiciones en Jesús y María Qué bien, una vez más nos estamos encontrando Ya estamos contando los días, ¿no es cierto?, para concluir esta hermosa preparación para la Consagración total a Jesucristo por Madre María, ó es importante que percebremos, que nos animemos y que nos acompañemos Porque esto no va a quedar acá, o sea, además de que vamos a entregarnos totalmente a Jesucristo por Madre María También esto nos hace, nos contigo ¿Por qué? Porque justamente es serio en nuestro corazón y en nuestra vida Y en eso estamos caminando y avanzando y creciendo y venciendo Aún en el sufrimiento, aún en la cruz, aún en las vicisitudes de la vida, ¿no?, pero también en la alegría de Cristo Jesús que nos ama, nos salva y nos tiene preparado un gran lugar, un gran aposento en el corazón de María Así que, ánimo, mis queridos hermanos, porque Cristo haya beso en nosotros con él, amén Bueno, vamos a comenzar un nuevo día Por supuesto hay que invocar el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y sienta en ellos el fuego de tu amor Derrama, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo Aquí hallado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Mi boca proclamará tu cual te avanza Señor, ven en mi ayuda Señor, apresúrate a socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bueno, este, dispuesto a la interrupción, pero hace que me estaba acomodando en manos libres Bien, vamos a dar lectura Y sentados hacia la guardia así Sobre su cabeza pusieron escrita su causa Este es Jesús, el Rey de los judíos Entonces fueron crucificados con él dos bandidos Uno a su derecha y otro a su izquierda Los que pasaban le jureaban, moviendo la cabeza diciendo Tú que destruías el templo y lo reedificabas en tres días Sálvate ahora a ti mismo Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz Igualmente los príncipes de los sacerdotes con los escribas de ancianos Se burlaban y decían Salvó a otros y así mismo no puede salvarse Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él Ha puesto su confianza en Dios Que él le libre ahora Si es que le quiere, puesto que ha dicho Soy el Hijo de Dios Así mismo los bandidos que con él estaban crucificados le ultrajaban Esta palabra parece dura y muchos A muchos Niégate a ti mismo Toma tu cruz y sigue a Jesús Pero mucho más duro será oír aquella postrera palabra Apartados de mí, malditos, al fuego eterno Pues los que ahora oyen y siguen de buena voluntad La palabra de la cruz No temerán entonces oír la palabra de la eterna condenación Esta señal de la cruz estará en el cielo Cuando el Señor vendrá a juzgar Entonces todos los servos de la cruz Que se conformaron en la vida con el crucificado Llegarán a Cristo Juez con gran confianza Pues que así es ¿Por qué temes tomar la cruz? Por la cual se va al reino En la cruz está la salud En la cruz la vida En la cruz está la defensa de los enemigos En la cruz está la infusión de la suavidad soberana En la cruz está la fortaleza del corazón En la cruz está el gozo del espíritu En la cruz está la suma virtud En la cruz está la perfección de la santidad No está la salud del alma Ni la esperanza de la vida eterna Sino en la cruz Toma pues tu cruz Y siga a Jesús E irás a la vida eterna Él vino primero Y llevó su cruz Y murió en la cruz por ti ¿Por qué tú también la lleves Y desees morir en ella? Porque si mueres juntamente con Él Vivirás con Él Y si fueres compañero de la pena Nos serás también de la gloria Amén Muchas veces Nos encontramos ante ese Cristo Que se dio a nosotros Y los mismos judíos Con los que Él convivió Y se mostró y compartió No creyeron en Él viéndolo Hoy día Los que hoy compartimos Con Él Y vivimos con Él En la Sagrada Eucaristía Hoy día Son muchos Los que lo niegan Son muchos Los que lo rechazan Son muchos Los que se ríen de Él Y de eso somos testigos Porque hacen De la Misa Un carnaval Cuando sabemos Que es El sacrificio de Cristo Que se renueva En el sacerdote Y que se Refleja Y se realiza En vida Y en verdad Y en fe En la Sagrada Eucaristía Donde se van vestidos Como quieren Donde dicen Palabras Que no van acorde Al lugar En el momento En que están viviendo Donde solamente van A chismosear A veces A ponerse al día De lo que pasó En el barrio A veces A criticar Pero no van a compartir Y hacerse uno Con Cristo Ay Señor Ay Señor Bien Dijiste Señor Perdónalos Perdónalos Porque no saben Lo que hace Si no fuera Por esa misericordia Que el Señor Nos tiene El amor Que Él Nos dio Y la verdad Que Él Nos compartió Que es Él es Mismo No estaríamos aquí Cambia tu manera De mirar Cambia tu Forma de escuchar Cree En lo que estás Escuchando Vive Y vas a cambiar Tu vida Porque vas Bien Vamos a las oraciones Letanía del Espíritu Santo Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyennos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia Proedentor del mundo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu que procede Desde el Padre de Cristo Ilumínanos Y santifícanos Espíritu del Señor Que al comienzo de la creación Palenando sobre las aguas Las fecundaste Ilumínanos Santifícanos Espíritu por la inspiración Del cual han hablado Los profetas Ilumínanos Y santifícanos Espíritu cuya unción Nos enseña Todas las cosas Ilumínanos Y santifícanos Espíritu que da Testimonio de Cristo Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de verdad Que nos incluye Sobre todas las cosas Ilumínanos Y santifícanos Espíritu que sobreviene A María Ilumínanos Y santifícanos Espíritu del Señor Que llena todo el orbe Ilumínanos Y santifícanos Espíritu del que habita En nosotros Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de sabiduría De entendimiento Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de consejo Y de fortaleza Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de ciencia Y de piedad Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de temor Del Señor Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de gracia Y de misericordia Ilumínanos Espíritu de fuerza De dirección Y de sobriedad Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de fe De esperanza De amor Y de paz Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de humildad Y de castidad Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de benignidad Espíritu de multifrutas Los secretos de Dios Ilumínanos Y santifícanos Espíritu que ruega Por nosotros Con gemidos Inenarrables Ilumínanos Y santifícanos Espíritu que desayunas Descendiste sobre Cristo En forma de paloma Ilumínanos Y santifícanos Espíritu en el cual Renacemos Ilumínanos Y santifícanos Espíritu por el cual Se difunde De la caridad De nuestros corazones Ilumínanos Y santifícanos Espíritu de adopción De los hijos de Dios Ilumínanos Y santifícanos Espíritu que en lenguas De fuego Sobre los apóstoles Apare Ilumínanos Y santifícanos Espíritu con el cual Fueron los apóstoles Venchidos Ilumínanos Y santifícanos Espíritu que distribuyes A cada uno Como quieres Ilumínanos Y santifícanos Perdónanos Señor Espíritu de fornicación Libranos Libranos Señor De todo espíritu Del mal Libranos Señor Por tu eterna posición Del Padre y del Hijo Por tu descenso Libranos El Espíritu de fornicación Para que no creamos Para que no creamos Espíritu Te rogamos Óyenos Óyenos Para que nos confirmes Por tu espíritu Y tu esperanza Te rogamos Óyenos Escúchame Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Escúchame Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oración Así esta noche pedimos Señor La virtud del Espíritu Santo Que purifique y clemente Nuestros corazones Y nos preserve De todo mal Nuestro Señor Amén La virtud del mar Más Quedando Perpetentanos en la paz Calma el nombre de Dios Relaciones al reos Da lumbre a los ciegos Ahuyenta nuestros males Recábanos todos los bienes Muestra que eres madre Reciba por tu mediación Nuestras plegarias El que nacido por nosotros Se dignó ser hijo tuyo Virgen singular Sobre todo suave Haz que libre de culpas Seamos suaves y castos Danos una vida pura Prepara una senda segura Para que Que viendo a Jesús Eternamente nos gocemos Sea Dios Padre Lo hora a Cristo Altísimo Que al Espíritu Santo A los tres un solo honor Amén Betanías al Santo Nombre de Jesús Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Jesús Óyenos Jesús Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redector del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Santo Trino y Uno Ten piedad de nosotros Jesús Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Jesús Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del Siglo Futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús obedientísimo, ten piedad de nosotros Jesús manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros Jesús amador de la castidad, ten piedad de nosotros Jesús amador nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Dios de paz, ten piedad de nosotros Jesús autor de la vida, ten piedad de nosotros Jesús modelo de virtudes, ten piedad de nosotros Jesús celador de las almas, ten piedad de nosotros Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros Jesús, rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros Jesús, maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros Jesús, doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicios, perdónanos Jesús. Sednos propicios, escúchanos Jesús. De todo mal, líbranos Jesús. De todo pecado, líbranos Jesús. De tu ira, líbranos Jesús. De los lazos del demonio, líbranos Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos Jesús. De la muerte eterna, líbranos Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús. Por tu nacimiento, líbranos Jesús. Por tu infancia, líbranos Jesús. Por tu vida divina, líbranos Jesús. Por tus trabajos, líbranos Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús. Por tus angustias, líbranos Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús. Por tu resurrección, líbranos Jesús. Por tu ascensión, líbranos Jesús. Oración. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Te suplicamos, derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor. A fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Más, Señor, que temamos y amemos también perfectamente tu santo nombre. Porque jamás abandona tu providencia a los que proteges por la fortaleza de tu amor. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, antes de pasar a la oración de bendición y consagración, vamos a leer algo. Esto se sirvió en el dosimundo del corriente año. Mensaje. Dice la Virgen. Hijo mío, dile a mis hijos que mi corazón está regocijado por vuestra oración y ofrecimiento. Deseo que estén aquí en adelante para ser parte de este pequeño rebaño. Esperanza de la iglesia que vencerá ante la ignominia del engaño y del error. Mi pueblo, el pueblo de Dios, espera a sus libertadores. Que son ustedes mis hijos, mi descendencia. Caminaré en cada hogar llevando la esperanza y la salvación. Sean bendecidos desde hoy por mi presencia maternal. Soy su madre, la que traerá al Espíritu Santo. Y serán transformados en el amor perfecto de corazón de mi hijo, el Señor. Sean María, lleven el niño. Yo, vuestra madre, lo pido. Leer el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, del 12 al 14. Yo soy de María. Oración de bendición y consagración. El Señor te libre y te guarde. Su misericordia se derrame en tu vida. Su amor infinito llene tu corazón. Porque has escuchado la voz del Altísimo, el brazo fuerte de Yahvé, la gracia del amor infinito. Sea tu alimento y las palabras de amor salvador, pensamientos. Porque desde hoy la madre del Salvador llega a ti para que seas luz en las tinieblas, esperanza en los caminos y alegría en los corazones, para levantar y proteger, derribar y destruir la ignominia esclavizante, construir sobre tierra firme y cosechar las viñas del Señor. Para presentar el fruto de tus fatigas y oraciones como primicias, agradable al Señor. Así sea. Amén. Seamos María. Llevemos al niño. Oración de consagración a la Virgen María, puerta del cielo. Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Oh puerta del cielo, consuelo de los ofrecidos, auxilio de los cristianos. Soy todo tuyo en todo y con todo mi ser. Te doy mi voluntad, mi pensamiento, mis obras, mis oraciones, mis palabras, mis pasos, mis triunfos y derrotas. Mi alma, todas las unidades bajo, la voluntad de Cristo, Señor y Dios. Dame tu amor, amada Madre, para ser entre el mundo el mismo amor que tú me das. Para ser ante todo y ante Dios, por ti, en ti, contigo, para Dios, yo soy de María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido un día más. Bendiciones en Jesús y María. Que Dios los cuide y los proteja y el manto de Madre Santísima los cubra. Que tengan un buen descanso. Amén. Bendiciones en Jesús. 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 Amén.